En la conmemoración del día de la lucha contra el cáncer de mama, autoridades en Medellín revelaron que en la ciudad han diagnosticado este año a 28 personas con ese cáncer. La Secretaría de Salud alertó sobre la importancia de autoexamen tanto en mujeres como en hombres. En la capital antioqueña han atendido este año más de 2.000 citas para detección del cáncer de mama. En total, 28 han resultado positivas. En 2020, en la ciudad murieron 13 personas por esta enfermedad. Este flagelo no solo ocurre en las mujeres, también ocurre en los hombres, por lo cual es muy importante continuar haciéndose el autoexamen de mama una vez al mes. Esta enfermedad no afecta solo a las mujeres. Juan Mejía, por ejemplo, nunca contempló la idea de padecer un cáncer de mama. A pesar de trabajar en el tema de salud, nunca me hice autoexamen, nunca revisé, no hice caso de los cambios. Juan fue diagnosticado en 2019 con esta enfermedad. Sin embargo, hoy hace parte del grupo de personas que le ganó la batalla. Afortunadamente, conté con un equipo de médicos, a quienes llamo Ángeles, que decidieron realizar la mastectomía radical. Me siento muy agradecido con la vida. En 2019, según datos preliminares del registro poblacional de cáncer de Antioquia, el cáncer de mama se ubicó como el más incidente, con un 38,46% en las mujeres, seguido del tumor maligno de tiroides.